Empezamos con Apu. Con Apu es suficiente. Si queréis pasaros al mapa, pincháis en el avión, ponéis los waypoints y veis el viajecito que tenemos que hacer. En el waypoint 10 estaría los objetivos. Es como nos lo dice el principio. Entonces, hay que recorrer todo eso a baja cota para no alertar al enemigo, etc. Ese es el plan. Armamento que llevamos, si ponéis vista externa, cohetes y 122. Dos depósitos de combustible que yo creo que los depósitos de combustible no nos dan para hacer todo el viaje. Volvemos al mapa. Bien, a ver. Estamos ahora, si nos ponemos encima de nuestro avión, estamos a 1522. Si seguimos la ruta, el waypoint 1 está a 3392. El waypoint 2, 2000. El 3, 2700. Tal. El 4, 2000. El 5, tal. Bien, en principio, se debería poder viajar con visibilidad por debajo de las nubes, pero eso no está garantizado. La información meteorológica nos indica que las nubes están a unos 3.000 pies y luego superan, no es una capa muy gruesa. Lo que sé que es cierto es que a partir del waypoint 5 tenemos que ir a ras de tierra. Yo aconsejo ir del 1 al 3 más o menos a ras de tierra y a partir del 3 elevarnos por encima de las nubes hasta el waypoint 5. Y del waypoint 5 encarar el 6 y bajar a ras de tierra. ¿De acuerdo? Muy poco en todo el trayecto, entre el 3 y el 5. ¿Merece la pena? Subir para, en cuanto hacemos cuenta, hay que bajar otra vez. Es que... Yo os digo que he hecho la simulación de este vuelo. He pedido permiso al comandante para hacer la simulación y es complicado, ¿eh? Pasar esta zona es complicado. Pero... Como veáis, ¿eh? No, no, tú verás que eres el líder del vuelo. Tú verás. Te digo, son 15 millas, ¿eh? Entre el 3 y el 5. Sí. Sí, sí. Vale, vale. Hay que tener cuidado ahí, ¿eh? Es muy complicado, ¿eh? Vale. Vale. Pues venga, comenzamos proceso. Arranque. Te voy a poner alinear. Te voy a poner alinear. A mí sí, sí que me va, ¿eh? En cuanto le das a las bombas de gasolina, te funciona, ¿eh? Ah, vale. 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 Pues ya. Y hay que darle a la parada de la alarma, porque si no está dando ahí todo el rato el coño. No, 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 no. Pues no. Te voy a poner más encendida y la APU no va. ¿Y la has dado al paso del combustible? Sí. ¿Y tienes batería y generador para adelante? Sí, batería y generador. Qué raro, chico. ¿Y la APU en on? No en reset ni en on. En on. De hecho, estoy sin batería. Como la he encendido y no nos hemos ido al mapa, lo mismo es que he fundido la batería. Ah, pues lo mismo. Me pide el grupo de tierra y acabo. Y ya está. Gracias por ver el video. Enfield 1-1, request start-up. Enfield 1-1, Vavani, cleared for start-up, wind 2-99, F4, meters per second. A ver, dan permiso de puesta a marcha. Yo estoy listo para cuando queráis. El único... Ah, ya está, alineado. Muy importante, poneros la altitud radárica. Muy, muy importante. Y el limitador de altitud en 100, para que no os dé la tabarra todo el rato. Vale. Me voy a poner todos los waypoints de ingreso y salida. Me lo voy a poner así más cómodo. Vamos. 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 Si vamos a ir correlativo, no me ha de falta. Vale. Perfecto. Vale, yo estoy listo para arrancar. He pedido permiso. Listo. No, no ha de falta. Eh... Bueno, yo he pedido. No lo sé. Ya sabéis que esto funciona como lo dé la gana. He dado permiso, eh. Pues como estamos todos listos, arrancamos. Allá. Caution, caution. Bueno, no. Ni punto caso. Pasan de nosotros. Uno arrancando. Vale. Eh... Pide que desconectar el grupo de tierra, eh. Si lo has pedido conectar. Vale. Perfecto. Enfield. One. One. Request taxi to runway. Vale. Tres en marcha. Muy bien. Eh... Tenemos permiso para rodar. Eh... Me dirijo a pista. Salimos hacia... Salimos hacia la izquierda, ¿no? Entiendo. Si, afirma. Está aquí mismo. Aquí al lado. Uno rodando. Dos. Rodando. Estás rodando. Ah... Me voy a detener, eh. Eh... Mi cabecera de... Ah... Mueve. Antes de entrar en pista me detengo, eh. Para que venga por detrás. Enfield one, two. Vivani, cleared taxi to runway 31. Enfield one, three. Vivani, cleared taxi to runway 31. Enfield 1-1, request take-off Enfield 1-1, Levani, you are cleared for take-off, we're ready, call M300 at QSE 28.30 Puede ser 28-30 Sí, pero no lo podemos, es el asunto, no se pueden bajar tan bajos Ya, uno entrando en pista, a 28-30 creo que sí te da, ¿eh? Un momento, perdón, Eloy, estoy bajando el QSE, no hay problema Uno en pista activa, carril central Vale, el QSE 28-30 Cuesta un triunfo todo eso, han pedido que gire más rápido esto Vale, dos, entrando en pista activa, derechas Tres entrando en pista activa, izquierdas Enfield 1-3, Levani, clear for take-off Vamos a darnos espacio Y tampoco aconsejo volar en formación Porque va a ser complicado el viaje Bueno, uno listo Un momento, porque tengo un fallo de flash Tengo encendido flash 1 Donde la zona de... Sí, pues no sé, quítalos, vuelve a ponerlos Quita el activador y tal No sé Se quedan ahí puestos, no sé Eh, dale al... Pero no suele funcionar, eh, al test Sabes dónde está, ¿no? Al lado de los rotativos de iluminación A la derecha Hacia abajo Hace un testeo de... Eh, ¿dónde está, dices? A ver, a la derecha Donde están los rotativos de iluminación Sí Hay un interruptor Que pone com o LTS test Lo pones en test Y a ver A ver, a la derecha Los cuatro rotativos de la iluminación Sí Pues hay un interruptor ahí Ah, vale El LTS test Eso Eso Se sigue quedando marcado Bueno Pues arrancamos Vamos con el combustible muy, muy justo, eh O sea, que no podemos perder tiempo Venga, uno listo Dos listo Tres listo Vale, yo meto agua, eh Que consorte consume un poco Uno, prueba motor Uno, rodando Dos, motor Rodando Tres, motor Rodando Uno, no el aire Dos, aire Dos, aire Dos, aire Y el ECM Y el ECM en stand-by Llevamos ECM Es que me voy Y cuidadito Si alguien me ha adelantado por ahí A todo costilla Sí, sí, sí Mejor soy yo No, yo Creo que he sido yo Por mi izquierda Sí No, por tu izquierda Sí, probablemente Haya sido yo Pero estaba mirándole En el En el Mantengo rumbo Al white Vale Te adelanto por la derecha y bajas, eh Vale, te veo El ECM, el ECM, el ECM y el ECM y el ECM, ¿no? El ECM, el ECM y el ECM, el ECM y el ECM y el ECM, ¿no? El ECM, el ECM y el ECM, el ECM y el ECM y el ECM. Las torres eléctricas Procurad primar bien el ADM, ¿no? Y Ya llevamos buena velocidad 8.5.0 de repente A derecha El ECM y el ECM Por ejemplo Tenemos el WP11 Ahí delante Y está ahí En la montaña Hay que mirar en las cartas Cómo está Está ahí en la montaña Es decir Antes de llegar al WP1 Vamos a marcar el 2 Y nos iremos a salir Recibido A las 3 millas Paso a WP2 3 millas WP2 Ahí estamos Tirando izquierda Sobre WP2 Tenemos que ir muy atentos Y a ver si logramos Llegar los 3 A destino Fijaros también El WP2 Donde está Me abro a la derecha Para superar el WP2 Esta está Bueno, superar No Superar esta montaña No aconsejo Para nada Meterse En las nubes Y luego bajar Porque la bajada No ves nada Nada De nada Vuelvo a izquierda Acabo el WP2 Consejo tarde Pero bien Pues ¿Te has comido? No, no, no La salida Es mirar un poco para arriba Pero vamos a bajar Sí, sí, sí No, no Y luego otra cosa El objetivo de la misión Es bien claro No nos tienen que detectar 25 millas Hago el WP2 Apagando luces Y más que la han encendido Por si hay que utilizar Contrame A ver, voy a superar Esta montaña De aquí Por la izquierda Y no, 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 no O sea, no, no La izquierda ¡Qué peligroso, qué peligroso! ¿Alguien me sigue o vais a vuestra bola? Estoy a tus seis, cinco o seis. Cien metros. Me abro por la izquierda. Un huevo a la derecha. Ahí está. Dios. Páralo, ¿oí? Nada, nada. Vale, vale, ya está. Lo tengo aquí controlado. Si perdéis visibilidad, mi consejo es que tenéis para arriba. Pero este es un terreno enviablado, ¿no? Por la izquierda. Ya me van a dar cuenta, ya. Sí, 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 sí. Ya os he dicho que... suponía yo que iba a hacer un viajecito así y tal, pero te lo dejo nada. Mirando a la derecha. No veo una mierda. Sí, sí, cuidadito, cuidadito. Si os veis perdidos, para arriba, ¿eh? No lo dudéis. Estamos a tres millas. Estamos a tres millas. Sí, tres millas. Pasamos a waypoint siguiente. A izquierda. Es como ir por un túnel. Sí, sí. A favor. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Bueno, 18 millas a Whisky 3 y hay delante y hay disto. Ya digo, en Whisky 3 yo aconsejo subir por encima de las nubes hacia Whisky 5. Y a partir de Whisky 5, descender. Con mucho cuidado. Por cierto, una cosa que he intentado y no me ha funcionado, lo voy a intentar ahora. Es poner el clip en el full. Pero no me funciona. Se ve bien. Lo tienes que poner en modo noche, ¿no? Sí, pero a mí no me funciona. Yo no lo veo. En el full. No lo veo necesario. Ahí basta esta iluminación, ¿no? Ya, pero cuando pierdes visibilidad te puede ser una ayuda. Eh, lo paso. Alois, ¿qué vas muy por detrás? Estoy pegado aquí a alguien, no sé quién. Está aquí, está aquí con otro. Ah, sí, sí, sí. Vamos a otro. Vale, vale. El que va más bajo es Alois o Belchard? Estoy a la izquierda. Pues... Estás por detrás de Alois ahora, ¿no? Sí. Sí, lo tiene arriba. Sí, lo tiene arriba. Yo vio 800 revolución, no 850. ¿Cómo vais? Sí, ahora 812. Yo había bajado, por eso me ha ido. Ah, vale, vale. Me ha sido culpa mía. Me ha sido culpa mía. Cuidado, estos árboles aquí. Es que estoy... Voy rozando la copa de los árboles, ¿verdad? Sí. Vamos, vamos. Eso. 140. Un momento. Una... Una torre de alta tensión nos la comemos, ¿verdad? Sí. Por eso vendría bien tener el CID activado, pero... A mí no me funciona. Aquí es la que acabamos de pasar por abajo ahora. Las torres. Sí, sí. Bueno, a ver. A ver si al superar esta colina podemos seguir dentro del túnel. Si no, para arriba, ¿eh? Tiendillas y media. Sí, voy por el siguiente, evitando esto. Te paso por abajo, Aloysio. Ok. Y te suben las nubes y te bajan los árboles. Sí, sí. Sí, sí. Cuidadito. Mirad, estas montañas de aquí... ¡Uy! Aquí hay torres, ¿eh? Estoy pasando por aquí una torre. Me elevo, ¿eh? Me elevo. Decididamente me elevo. Manteniendo el waypoint, ¿verdad? Sí, sí. Mantengo el waypoint. Arriba, a la nubes. Yo todavía no he superado. Ahora. Bueno, te veo. Y eso que tú ibas detrás de ti. Arriba, a la nubes. A las seis del líder. Oye, ¿y dónde estoy? ¿Acá el título habéis subido? Eh... 1,90 ahora mismo. Ah, vale, os veo. Estoy yo más arriba. Whisky 5. Eh... Yo paso. Fijaros las montañas que asoman por aquí, ¿eh? Las colinas. Como para pasar por ahí abajo, ¿eh? Sí. Malo, malo. Cuatro, tres millas a Whisky 5. Pasando a Whisky 6. Mirando a derecha. Tenemos ahora un largo trecho. 151 millas a Whisky 6. Es una zona que potea. De acuerdo. Muy bien. A la hora de volver a ver. Me he quedado directo. Me he quedado por ahí abajo. De acuerdo. No, vamos a ver. que ahora me disminuye, está jodido esto Desciendo por debajo de la capa de ámbito, un descenso lento, de menos Aquí Recibido Cuidadito que todavía tenemos pie, yo ya lo he superado Es seguro, 1700 pies Vale, voy a bajar el nivel ya Todavía tenemos alguna montaña por aquí, las laderas, a nuestra izquierda Ajustando al shopping cofre No, es claro No, no sé, y lo he superado No, la parte que se deslaces, no lo he superado No, la parte que se deslaces, no lo he superado No, no, la parte que se deslaces No, no lo hagas más No, no lo he superado No, no lo he superado Voy descendiendo, ¿me seguís o llano? Formación, un poco más detestado yo, pero sí. Vale. Lo combustible va desnudiendo, ¿eh? Sí. Y tenemos... todavía no hemos hecho... Tenemos un tanker, pero en teoría para la vuelta. ¿Dónde estás metido? A tus seis, un poquito más bajo. Ah, vale, vale, vale. Me estoy pegando poco a poco. ¿Quién llega ya? Eh... 417. Eh... 850 de repente. Ya está, vale. Es que te voy a cumplir, ¿ah? Sí. ¿Qué es que te voy a cumplir? Sí. ¿Qué es esta? No! No, no, no. Gracias por ver el video. Bueno, como tenemos un viaje largo, podemos configurar los cohetes. Están en los puestos 2 y 6, y son 2 de 19, es decir, son 38. Pues ponemos cantidad 38. A ver, 2 y 6. ¿Pero qué vas a hacer automático? ¿Una pasada? Una única pasada y descargar todo. Ah, vale. Poner quantity 38 multi 4. Vale, 4. Es decir, cada pulsación van a soltar 4. No sé si manteniendo, suelta 4, 4, 4, 4, pero bueno, da igual. Si no le dais al botón, pa, 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 y ya está saliendo de 4 en 4. ¿El mode? Nada, donde está, CIP. ¿Y el FUZ? Nada, nada, eso no se toca. Igual. 38 y multi 4, ¿no? Eh, afirma. ¿CIP? Y ya está. Bueno, en CIP, ¿no? Que suelte una... vale, vale. CIP, CIP. 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 ¿Cuál es el sindicado al IDR? Yo creo que va usted más deprisa de... 419. 850 de RPM. Vigilar que tengáis bien los CLAP, todos. Y que tengáis bien primado el avión. Eso es muy importante. Hay que elevarse aquí, eh. Perdido. No... BDC. CTV... Esrollé... ... Debido. Datab towns... diagnose... Informalidades, distractions, WAN, antecesino. Combustible 8.4, 8.3 8.2 8.2 Entonces el que va intentando hacer la formación consume más De acelerones paradas y tal Cuidado, el envío eléctrico Listo 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 Laporta Listo Listo Trato Gracias por ver el video. Bueno, el plan es el siguiente. A partir del Waypoint 6, el Waypoint 7 ya está en altura, con lo cual del 6 al 7, no sé si veis en el mapa, hay un vallecito. Podemos recorrer parte del recorrido por el valle y luego ya tendremos que ascender por encima de las nubes y a partir de ahí por encima de las nubes hasta el objetivo final. Muy bajo. En el último tramo, es decir, entre el Waypoint 9 y el 10, tendremos que hacer un ascenso para hacer el picado para lanzar los nubes. Sí. Vais primero a Lois, luego chunen en el último video, ¿vale? Vale. Ok. Vuelvo a descender. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. 19, está a 19 millas de aquí. Sí, afirma. Vamos a por el. Venga. Rompiendo ahí. A ver... Shell 1-1, Enfield 1-2, Request Rejoin Enfield 1-2, Shell 1-1, Proceed to Precontact at 16.000, at 2.5.0 Está 10 DJ Min, ¿eh? Sí, afermán Quitamos las radáricas, ponemos barométricas para subir Da igual, porque ya a partir de los 5.000 pies se pone la barométrica Ah, bien, bien Pero ahora no me fijas en la velocidad del tanque Yo tampoco, la verdad Pero bueno, lo veremos Cuando estemos ahí ¡Oi va! ¿Cómo me has pasado? Has pasado por delante mío, ascendiendo ¿Sí? Ahora te veo Estoy por debajo Muy por debajo, estás ascendiendo muy fuerte Ah, ya te veo Bueno, voy a arrecañe así total, vamos a reportar Bueno, voy a arrecañe así total, vamos a decir, queda Gracias por ver el video. 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 Gracias. A ver si paro de giras. Parece, parece, ya está, ya está. Uff, acabas de pasar también ahí. ¿Me han encendido las luces? Sí, ya está. Allá va. Bueno, a ver qué tal hoy. Enganchamos muy bien. No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Veis cómo va? Entrando en taxi para recostar en tierra. Pero no se ve nada. ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va? ¿Veis cómo va? ¿Puedo repostear en cualquier lugar? ¿Veis cómo va? 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 Loани... ¿Le digo? Dispirsin an und off Pasamos a gridway point six Estamos a 69 Millas Si gridway point six Lo que pasa es que tendremos que esperar a Lois O acercarnos a su aeródromo Si, si Vamos a dejar de parar Vale Descendiendo A ver que tenemos aquí Estamos ya muy cerca la cosa O sea que podemos defender Bien Alois, ¿qué tal vas? Ya he repostado y me dijo cabecera Vale Se va a pillar un poco larga la cabecera Apago luces De nuevo contramedidas Tal, tal, todo, todo en orden El masterano encendido 850RT 1050RT 1050RT 2050RT 1250RT Si te esperas ahora mismo Estamos prácticamente encima tuyo Pues negativo, estoy todavía En taxi Vale, vale El tren de las nubes Bien, por debajo del tren Estamos pasando ahora por encima de Shukumi ¿Qué hacemos? Damos una vuelta ¿Qué hacemos? Damos una vuelta Yo a ver si puedo meterme Esto es muy pronto, es muy corta todavía la pista Que no veas que pasa el aeropuerto No veo nada Me da miedo salirme de la pista Por si acaso Ya sé lo hablando Estoy viendo la pista Aloys Sí Os veo Y os oigo Que bien suenan los dos así pasando por encima Ponto a la izquierda Ponto a la izquierda 7.5.0 A ver si se puede mantener ahí Mando un poquito Y tiró todo automático No ¡Gracias! ¡Hola, hola! Entrando en pista Vamos a hacer una pasada para el motor A ver si no nos va a poner ¿Dónde? Vamos a asignar un poquito Vamos a 8.5 ¿Vale? Vale En el aire Vistual Vale Vamos a formar contigo ¿Vale? Tú continúa En canal 8.6 No asciendas Porque tenemos que seguir llevando Un poco al filtro Powerpoint 6 No aprietes mucho Que si no no te pillan ¿Vale? Vamos Venga, 150 pies de altitud ¿Vale? Estás apretando mucho A lo visto Reduce 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 Vamos a 400 y pico Y no te cogemos No, pues te aleja cada vez más No sé por qué Voy yo en Ahora mismo en 600 revoluciones ¿Cuál es tu velocidad indicada en el hub? Ahora mismo arriba 4.40 Reduce Reduce ¿Lo llamas? Cédate en 350 una velocidad Porque si no no te pillamos 3.50 Vale, manténlo ahí Nosotros vamos a 4.55 25 días a huésped ¿Vale? 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 Yo ni le veo Sí, sí Lo tenemos Listo A las 11 Ya acercándonos Ah, visto, visto Si es que está más alto Sí, sí Vamos a 1.60 De altitud ¿Vale? Acelera ¿Qué estamos pasando? Acelera ahora Nosotros nos ponemos A 8.50 de referencia Estamos adelantando Por la derecha Abajo Ok 20 millas Abajo Visual Vale O más o menos A esta altura Altitud 150 150 160 ¿Eh? 15 millas 10.000 de combustible 10.000 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 6.7 7.7 6.7 8.7 8.7 8.8 9.7 9.7 9.7 9.7 Gracias por ver el video. Cinco millas. Tres y medio, pasamos whisky sete, girando a derecha. Tenemos un viraje cerrado. Gracias. Vale, sobre whisky siete, 8.5.0 R.M. Bueno, a partir de ahora, cuidadito. Vemos a la izquierda cómo hay un valle. Vamos a meternos por este valle. ¿Lo veis? Visual. Vale. Vale. Tirando hacia el valle. Eh, Chunen, sepárate, eh, porque va a ser peligroso, eh. Copy. Aquí. Así es. Vamos a ver. Vale. Gracias por ver el video. Entrando en el valle. 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 pero barométrica no radarica no radarica bueno, tenemos white point hay que cruzar esa montaña bueno, el siguiente white point vira a la derecha probablemente será siguiendo el el valle el paso de arriba si, tener cuidado cuidado, aquí hay derecha, no se que si, soy yo sigue, sigue 4 o 8 millas marcamos white point 8 superamos la montaña virando a derecha white point 8, derechas virando a derechas vamos a ir por la derecha por lo más bajo del valle como que se pueda ya está en viento ya está en viento cuando entréis atacad lanzad chavos y vengalas si, pero bueno iba a decir no activamos 222 por si dependiendo del radar guardia dependiendo si ponemos el FM en RCV y 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 4.4 4 3.5 Whisky 9 ¿Alguien se ha ido por ahí delante? No importa, Aloys, no importa. Vira Whisky 9, ¿vale? Vale, Whisky 9 Eres tú el primero en entrar, luego Bachumen y luego yo. Lo de Whisky 9, con semillas. En Whisky 9 aconsejo poner potencia a combate. Es Whisky, soy de Whisky. ¿Sabéis dónde está lo de potencia a combate? Debajo de lo del agua, el botoncito. ¿Sabéis? 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 15. Tor. Atrás. Ya no lo capo. Pasamos el whisky 10. Ahí estamos, girando a la derecha. Oh, columna de humo. Allí en el alto de la montaña. Tor. 15 a las 3. Descindo. Humo en el alto de la montaña, sí. Activo Sideral. Tor a las 11. Activando Sideral. Afirmativo. Al frente no tenemos, eh. No tenemos nada. De momento no hay nada, eh. Pifle. 16 millas al objetivo. Pifle. ¿Cuál estás atacando? Al frente de la izquierda. Oye. Pifle. 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 Respondiendo. Eh... Distancia, Aloy. 13.4. El... Tienes que apretar, eh. Porque yo estoy a 12. Y quiero que vayas tú delante. Chunal se hará desviado, luego entraré yo a segundo. Chuna en tercero. Me desvío, estoy muy cerca al objetivo Me desvío mientras ¿Qué distancia tiene? No lo tengo marcado como objetivo Espérate, lo voy a designar Acordaros de poner 12 millas Vale, y ahora estoy a 9 al hoy 8.7 Venga, entras tú En el último momento Fuerza motor, elevarse Y atacar desde arriba En caro, eh Distancia al túnel 10 millas Yo estoy a 7.7 Voy a entrar yo el segundo, ¿vale? 5.1 Venga Yo comienzo ascenso No marca nada de momento 3.1 3.0 No me dice nada Sobre la columna, sobre el objetivo No me detecta nada Dispara, dispara a los cohetes, eh No sale A la hora 1 sobre el objetivo Vale, me ha quitado todo Me ha quitado la configuración Cuando, 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 cuando Enarmado, ¿vale? 1, el picado Citar potencia para hacer el picado Hay una antena, eh Cuidado, eh Hay una antena Vale 2, entrando Abridos hacia la izquierda Porque hay una antena, eh Después del ataque No veo el objetivo A ver, ahora Objetivo alcanzado Ahí pone Joder Bah, me he comido Me he comido la antena, tío Me he cago en 10 Me he cago en 10 Ah, si antes lo dices Antes me la como Sí A ver Alois, ¿cómo va? Palos ha caído No me partille Alois Sí ¿Estás volando? No Me acaba de echar Decir Chunel Se ha comido la antena Me he quedado yo parado Vaya por Dios Y me ha echado Fede sonido Vaya por Dios Joder Pero bien que iba la misión Pues sí Joder Yo, con vuestro permiso La continúo, eh Sigue, sigue, sigue Me he quitado el TS Porque he dejado de oír a Chunel Y a todos Me ha hecho No sé si está en el TS o no Ah, qué pardillo Cómo me la he comido Joder Bueno Ah, puede tener ¿Tenido algún problema de conexión? Te has caído del TS y todo No, no He tirado del TS Pero no he entrado en el TS O sea Me da la sensación De que me he caído del TS Pero he vuelto a recuperaros No, si me caigo Tengo que entrar Y yo no he entrado por el TS No lo sé En el, justo de C-Tune En eso Se me ha parado El, el, el simulador Ha estado unos segundos ahí parado Y me ha echado Me ha echado aquí al Al servidor Pues sí Bueno, la volveremos a volar otro día Yo ya continúo Sí, sí, sí Quiero completarla Tiene tan chula Y luego está el regalito final De aterrizar Las condiciones que hay que aterrizar De aterrizar De aterrizar Eh, dio bien de aquí Había otro toro aquí delante Estoy viendo por el Por el canal de Chulia Pues ahora queda O vais a aburrir, eh Queda un largo viaje De regreso Bueno, siempre bonito Ver un Jarvis volando Ha quedado chula Ha quedado chula Ha quedado chula Por el valle Los tres a la vez Y salir los tres arriba A la misma vez Prácticamente Ha quedado Vamos Lo voy a dejar así Estoy un poco fijo A lo veis Ahora pues Voy a la cocina Un momento Pusca la perspectiva Así ya estoy siguiendo Cinco millas Agustinense Te paso Agustinense Agustinense Más 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 Pusca laúcar Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya la sorpresa ya no es necesaria. Territorio de Georgia. Ya pasó directamente a 8.93. 93. No. 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 un enfoque como el enfoque de primer plano te saca un primer plano ponte la visera no había visto los monos, los de la 24 puestas en el hombro izquierdo el hombro izquierdo pone 24 puestas esa es la que me refiero el problema es que esto lo hizo Chumbo lo hizo muy bien pero luego hubo una actualización y fijaros que en el brazo derecho se ve el ternógrafo lo estoy viendo se me ha antojado que era el ternógrafo y que curaría que sea en vez de ser la rodilla se ve en el brazo si no está autentico pero mira ese no es su color verdadero le voy a quitar el resade ese es el color verdadero del juego espera que me llega un poco tarde espera, lo voy a mantener un rato sin resade es que se ve más verde ahora sí es que claro, te llega un poquito más tarde ahora le voy a poner el resade mira se lo quito una pasada mira se lo quito y ahora se lo pongo a traer de las dos maneras se ve bien se ve bien, pero tiene más resolución con el resade tiene más colorcito azul, el cielo y más resolución parece pues está chulísimo así con las nubes bajas sí y está chulísimo el mar de nubes allí las costañas que pena qué ostia me da pues sí qué lástima bueno ya puede tener algo que ver eso con con el parón ese mío puede ser ha sido justo en ese instante o sea 122 millas 122 millas al último y luego tocaría aterrizar y aquí y aquí bajen del jardín ahí con el visor puesto chulísimo y aquí bajen me da todo el jefe jajaja a ver voy a preparar el los datos Bacciani sacan 22 y canal 2 ¿Veis? A ver cómo lo hago, porque tengo el waypoint 16, estaría cerca del 1, es decir, como hemos aterrizado, tendría que pasar de largo el aeropuerto y girar y encararlo. Vamos a ver. 315. 1. 0. 1. 0. Muy bien, está en Jalpaca. Bien, yo creo que voy bien. Tengo 6.000 de combustible y 116 millas al saco. Hemos llevado muy bien el vuelo porque había dos baterías que están 10 por ahí. Bien. Como ves, hemos asomado el morro. ¿Tú te has cargado el top? No lo sé, no me salió nada en arcángelitos. Entonces no lo sé, la verdad. Si no me pone de tierra dos objetivos. Puntuación 0. Igual es que te has cargado alguna tienda o algo así. Sí, pero tengo dos objetivos en tierra, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero no te da puntuación. Eso igual es que es alguna tienda de campaña o así. Porque, por ejemplo, yo tengo uno. Eso será algún soldado. La antena fijo. Qué lástima, joder. Qué pardillo, joder. Cómo me comió la antena. Qué pardillo. Qué pardillo. Qué pardillo. Qué pardillo. Qué pardillo. Repetimos, como dices. Sí, ya la volvemos a hacer. A mí me ha gustado el pasillo ese de o te comes los árboles o te comes las nubes. Sí. Pues cuando estaba editando la misión he tenido que estar calculando la altura de las nubes un poco más arriba, un poco más abajo. A ver si se podía así. 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 Me he comido un árbol. Luego, cerca del objetivo había cuatro o cinco tors. que como no se volase bien y no se fuese por el waypoint malo pero antes de caer no teníamos ahí 4 espectadores ahora ya se habrán dormido quedamos 2 estaba por aquí he perdido ahora el tacán probablemente estará en sombra era para haber visto los objetivos desde la cámara libre pero ya no recuerdo dónde estaban yo te puedo decir dónde estaban en lo más alto de de FJ87 F FJ87 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 sería en diagonal a la derecha como a 30 grados o 40 grados, una cosa así. FJ 82 86, 87 Te voy a buscar aquí. FJ Wow, me voy a menudo eso. Ah. Aquí no es. Pero mira alrededor que puede ser la columna de humo que había. Ah, no. Esto es FK. FK de FJ. FJ aquí. FJ 87 aquí. Mira la columna de humo que está. Voy a bajar. Y la antena. Y la antena. Yo no he podido confirmar las bajas, ¿eh? Solamente el anuncio que nos ha dado inteligencia. Esta antena te ha... Esta es la que me he comido. Esta baja, ¿no? Claro, pero como he indicado... Mira, mira, mira... Ah, hay el hipócteros ahí también, ¿eh? Los agujeros de 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 los agujeros. Y no se ha destruido la antena, ¿eh? No, no, ahí está entera. No, está entera. Eso son como las copas de los árboles en este juego, que son indestructibles. Los helicópteros... Es que como tengo el track y... A ver si paro el track y lo puedo... A ver. A ver si lo puedo dirigir aquí con el gatón. Hay unos pocos objetivos aquí, ¿eh? Camioncito. Pero bueno, el briefing ya nos decía que... Los objetivos principales eran los alojamientos. Pues han caído tres. Tres tiendas de campaña. ¿Y cuántas quedan? Otras tres. ¡Coño! Tres, luego redes miniatizadas. Y mira, este debe ser un general, porque está aquí sentado en una mesa. Míralo ahí, ¿le ves al tío ahí? Pero espera, espera, que me llega tarde. Ahora. Este tiene que ser uno de los malos. Este ha quedado vivo. Hay que volver. Para la próxima, exactamente. Una visita. Y aquí hay otro. Han quedado dos redes miniatizadas, ¿eh? Han quedado dos redes, sí. Pero esas tres veces que le faltan, hay tres ahí enteras, y aquí faltan la primera línea. Eso estaba lleno de malos. Esas son las que se ha cargado de echar. La puta antena. Pues entonces ha habido suerte, porque era una de las tiendas donde estaban reunidos los generales. O sea, ya han cascado, mira, el helicóptero fue ahí volando, me voy a atacar a ellos. Ah, verdad. Tres. Pues tenemos ahí para repartir un poco, ¿sí? Tres. Bueno. Hay que repetirla, hay que volarla de nuevo. Ya para donde va a haber hecho, en el mapa. Ya estoy cerquita. 22 millas a Weapon 16. Sí. Y 38 al aeropuerto hospital. Es aquí. Aquí. Sí, 37. Hay tres aeropuertos juntos, ¿eh? Sí, 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 encima de eso. Para más simple. Hay tres, Tartiflis, Sorganim y Bacien. me voy a poner en contacto con las comunidades está a 31 el problema es que tengo que hacer toda la maniobra y acercarme por el otro lado al aeropuerto y 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 ¿Qué es la camilla? 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 Luego... ...el canto... ...el canto... Alá, ya sí estás del candidato ya tenemos que ir a tu cuerpo aéreo ¿Ve? Se ve mucho ruido El micrófono al menos que le cola Vamos superando el aeropuerto Me voy a dejar de unas 15 millas o algo así y miraré, ya con todo instrumental porque no veo nada, es claro, me cuela ruido, me cuela mucho ruido, métele las luces de navegación, para cuando bajes, vayas, están puestas, están puestas, ah, bueno, pues ahora como está con tanta luz, la deformación, digo, la deformación, sí, sí, están puestas, están puestas a tope, vale, 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 comienza el descenso, ¿no? Sí, afirma. Me ha alejado 8 millas, a ver, vamos a ver el agua, por mi caso, se va a bajar más, no veo nada, voy pasando un parcero. Vamos a ver que en el parcero. Bien, ahí estoy, mirando. Qué churada cuando baja de la nuda. Yo creo que ha cambiado una barbaridad. ¿Qué pasa? Nada, que he perdido la referencia del curso. No sé por qué razón. Ahí, 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 estoy centrado ahora. Estoy centrado. No me aparece ahora. La de la altitud. No, 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 no 9 millas Estoy un poco bajo pero es que no quiero subir más Te metes en las nubes Ahora mismo no veo nada Nada de nada Voy a descender 6 millas Yo creo que igual puedo tener hasta contacto visual Aquí tenemos la pista ahí delante Bien, bien, bien Ahí se ve la pista Bien, bien, bien Y ya está ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo aquí una salida. Agua parida. Bueno, la aparcaré ahí enfrente porque no tengo que volver hasta ahí hasta el fondo y a la derecha está la antena del TACA. Ah, sí. Mira, Aloe, esta es la antena del TACA. A ver... Ah, ahí está. Este es el TACA. Sí. Me voy a dejar aquí. Sí. Ahí es. Perfecto. Abro la cabina, aunque me moje. Aquí corto la gana. que bien lo hemos hecho bueno yo he hecho un aterrizaje al final en el aeropuerto con lluvia, viento cruzado y bueno bueno la verdad es que ha ido muy bien la misión la misión ha estado muy bien ahí también pues la repetiremos muy atento, muy atento, muy entretenido no se me ha hecho larga si hay que estar ahí la tensión de este vuelo bajo la repetiremos a ver si cuando vuelva Ender de vacaciones la podremos repetir pues ya los cuatro aviones volando así como vamos a volar así tan bajo vamos una pasada listo el avión ha aparcado al final combustible 3.200 hostias nos han visto 25 tíos en directo corto ya mi grabación